Un ritual maya fue practicado por Hilario Chicanul, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, para ayudar a un niño con problemas de lenguaje. Así, frente a una mesa en la que había una cruz de madera, velas e incienso, comenzó con una serie de rezos en su lengua nativa. Y es que si bien este tipo de tradiciones se han perdido, Chicanul destacó la importancia de que se preserven. Dijo que la civilización maya se caracterizó por sus conocimientos que han pasado de generación en generación. El profesor investigador de Lengua y Cultura manifestó que los niños deben poder comunicarse a partir del año y tres meses de edad. Señaló que el ritual se debe practicar en tres ocasiones consiste en desenrollar la semilla del habla en la boca de los niños. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.